No, para mí la canción es Eclipse Total del Corazón Sí, coincido ¿Cuál estoy practicando? ¿Cuál? ¿Cuál? La S A ver, el bebé va a saber Vení, vení, agárramme acá A veces, a veces pareces When I was young, I listen Esa me sé El Carpenters El Carpenters Pero la necesitamos sin voz ¿Cómo se llama esta canción? Maestro, puede ser Eclipse Total del Corazón Sí, la voz, abre el piano, maestro Total Eclipse del Corazón Es que si no Yo estoy con la de Carpenters ahora Bueno, ¿cuál sabés? No, pero ¡Canta esa! Esa que te dije When I was young, I listen to the radio Waiting for my favorite song Ay, mi favor When the place I sing alone It make me smile Bien Bien ¿Eh? Palabras en serio y todo Ahí está Dale Dibuja, dale Maestra Mírame Después de cuando siento que me estás olvidando Y que no regresarás Mírame De vez en cuando pienso que yo estoy muy cansada De estar sola y de escucharme llorar De vez en cuando miro atrás y veo con miedo Lo mejor de nuestros años correr De vez en cuando quiero escaparme Y tu mirada me envuelve Y me vuelve a perder Igual no le pedimos Faina Faina Para un minuto, para un minuto Vos tendes que aparecer en el espectáculo Humo Humo, humo, humo Y vos tirada en el piso Y vos tirada en el piso Y vos tirada o echada Te va a ser mal para la garganta Echada con un tul blanco Y te vas parando Y te vas sacando el tul Y empezas a cantar Música Música Perdón Tengo que meterme Estás haciendo el hombre también Música Claro Entonces por eso no te dan los tiempos Para qué se anima a hacerle el hombre en fono mímica Si querés te pinto la mitad de la cara de varón Y la mitad de mujer Entonces cuando cantas de mujer Estás de un lado Y cuando canta el hombre Es del otro Eso nunca se hizo Se me acaba de ocurrir Es una tierra Ah, porque hay una parte que Escuchalo ahí Hay un señor que Claro Vos cantas en inglés Como cantas vos La voz tendré que ser un poco más ronca Viste que la bonita La gata varela Dale Está estreñido No, no, no Falta un puente más Ay, que el crucero Ahí sigue normal Cantá con tu voz ¿Por qué no podés cantar con tu voz? Sí, me pierdo Tres, dos ¿Por qué no podés cantar con tu voz? Sí, muy bien ¿Otra vez? Sí, sí, la canción Se cansa Estoy cantando No la están ayudando Muy bien Ese es él ¡Dale! ¡Ahora sí! Ahí está ¡Aplausos, Kiko! ¡Dale! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Ay, lento, lento, lento Un aplauso, chicos Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso ¡Arriba! ¡Arriba! ¡El auto! ¡Tonight! ¡Arriba! 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 ¡No te apuré! ¡Ese es el entusiasmo! ¡Muy bien! ¡La gente en redes sociales pone gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Prometo! ¡Pero esto de verdad eh! ¡Hoy me voy a aprender bien la letra! ¡Porque siento que algunas partes invento! ¡No! ¡En algunas partes! ¡Nueve de la mañana, 48 minutos! Chicos, por favor, hay que limpiar esto. ¡Limpiemos un poquito esto! ¡No! 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 No! ¡No! ¡No!